Cuando piensas en alguien sin hacerte preguntas Y murmuras un hombre mil veces cuando estás en penumbras Y te quedas despierto al llegar la mañana Puedes ver todo el cielo y el mundo sin abrir las ventanas Cuando lloras por alguien que estás entregado Te das cuenta que no hay otras razones para vivir Cuando amas a alguien se te enciende la vida Y se ordenan las piezas del rompecabezas Ya nunca la olvidas Cuando amas a alguien se te enciende la vida Y estás tan orgulloso y no sientes vergüenza De decirle te quiero Cuando amas a alguien Cuando quieres en serio Ningún beso es pequeño Cada noche es un siglo Cada día es un sueño Para que los relojes Ya que sigues a hacer planes Cuando llegas a linda locura Ya no escuchas a nadie Cuando lloras por alguien Que estás muy jugado Que estás muy jugado Y te quedas mirando la luna sin saber por qué Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien se te enciende la vida Y se ordenan las piezas del rompecabezas Y ya nunca la olvidas Cuando amas a alguien se te enciende la vida Y estás tan orgulloso y no sientes vergüenza Y estás tan orgulloso y no sientes vergüenza Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien Lo puedesfuarte Y estás tan orgulloso y no sientes vergüenza Si, ¿tú tienes a alguien se te eno? ¡Suscríbete al canal!